Este es Carlos Emilio González Mártir, de 22 años de edad. Este sujeto está implicado en la masacre ocurrida en Tacuba este año, el 11 de enero, donde fallecieron por lo menos 6 personas. Las investigaciones lo señalan además como un líder de la pandilla 18. Su captura se logró en el Mercado Municipal de San Martín. Se había convertido en uno de los más buscados, como repito, y uno de los intelectuales. Se dio información de 5 a 6 sujetos que participaron en esa masacre. Hasta ahora la Policía Nacional Civil ha logrado la captura de 4. Según información policial, González Mártir pretendía cometer más muertes. El sujeto se encontraba vendiendo en la zona. Y hay fuerte información de que podrían estar tramando una nueva masacre hoy en el sector este de San Martín. Se puede presumir de que era una manera tal vez de cuadricular la zona para ver cómo podrían realizar este acto, lo cual ellos pretendían. Gracias al pronto accionar de las autoridades policiales, los planes delictivos de ese sujeto fueron truncados. Gracias. Gracias. Gracias.